¡Suscríbete al canal! Pero lo importante es que estamos acá para informarles de todos estos acontecimientos que están ocurriendo en el COD Movilito Así que solamente antes de iniciar quiero añadirles, como todos los días, que en este momento me encuentren directo en Trovitolandia El enlace a mi canal siempre se los dejo en el comentario fijado ¡Vale amiguitos míos! Primero que nada vamos a comenzar con un par de noticias que tal vez para algunos sean atrasadas Pero pues yo no las pude decir carnal porque no tenía internet ni luz Y es acerca de la confirmación de los dos mapas que vamos a estar recibiendo en esta temporada 7 Que como ustedes sabrán es el mapa de Monastery que ya existía desde hace 4 meses en la versión china Y el mapa remasterizado de Scribeyard o como yo le llamo el pinche mapa de los avioncitos defectuosos Aquí el pedo amiguitos míos y mientras los están viendo de fondo Es que yo me pregunto en qué rayos estuvieron trabajando los del COD Movilito Porque quiero decir, el mapa de Scribeyard se ve exactamente igual al mapa que ya teníamos Seguramente si tú eres bien pinche detallista digas No mames lobito como se va a ver igual Que no notas que ahí hay un edificio y una mesita diferente y que la chingada Pero en general a ojos comunes y corrientes como los míos Wey no mames se ve idéntico Y por otro lado el mapa de Monastery como les había mencionado Ya existía desde hace 4 meses en COD Movil Solamente que era exclusivo de la versión china Así que en mi opinión tal parece como si los del COD Movilito no hubieran trabajado en nada Para esta temporada 7 respecto a los mapas Lo cual a mí me parece un poco excepcionante Ya que me esperaría algo mejor O sea en esta temporada tuvimos el mapa de Slums Que es una chulada Y tuvimos otro mapa que ya no recuerdo su nombre Pero que era nada más para modos de 3 contra 3, 2 contra 2 Que igual estaba cool Pero bueno aquí mi teoría todo chaquetesca Es que tal de los del COD Movilito en esta temporada 7 Pues le hicieron bastante flojita Debido a que la próxima temporada La 8 es la temporada del aniversario Y puede ser que su trabajo lo hayan pasado a todo el contenido que recibiremos en la temporada 8 Y por eso en esta temporada 7 En cuanto a mapas hayamos tenido unos mapas de caca Porque eso es lo que son Pero bueno dejé en su opinión respecto a esto en los comentarios Por otro lado a mí todos míos Desde hace un par de días se andaba rumoreando Cuáles podrían ser los personajes del próximo pase de batalla Y algunos decían que eran estos dos compas Que es el sargento Griggs Junto con otro vato que al parecer se llama Demir Sin embargo no está confirmado E incluso varios dataminers decían que no Que estos no eran personajes del pase de batalla Pero como han pasado los días Los del COD Movil en sus distintas versiones Han seguido publicando imágenes de estos compas Y ahora junto con otro weyes Lo cual significa y es más que obvio Que estos serán los personajes del pase de batalla Aquí primero que nada verán una imagen En la cual pues se ven a los compas del actual pase Pero atrasito vemos a otro personaje Que igual que los personajes de esta temporada Está muy militarizado En otra imagen con unas letras bastante extrañas Vemos al centro a tres compas El primero por su silueta Creo que es más que obvio Que se trata del sargento Griggs Que como les digo Es casi un 90% de probabilidades De que esté en el pase de batalla El que está al lado curiosamente Pareciera un mercenario Mercenario 5 O algo por el estilo Pero no se trata del mercenario 5 Y el que está al lado Pareciera un Miss Lim O algo así Ahora bien La apariencia como tal Que tendrán estos personajes Es esta que estarán viendo Este en particular Es un anuncio De la versión china En la cual Básicamente están diciendo Ewe prepárate Porque la nueva temporada Ya está por venir Y vemos nuevamente Como protagonistas Al sargento Griggs A este compa Que al parecer se llama Debir Y de fondo Pues el mapa De los avioncitos Tenemos otra imagen En la cual Es básicamente Copia y pega Sin embargo aquí La otra peculiaridad Es que también Se nos muestra El nombre De la temporada 7 La cual se va a llamar Elite of the Elite O no sé O no sé cómo se pronuncie Y por último Tenemos esta otra imagen Donde de igual manera Se ve este mapa De Scribeyard En este caso De modo noche Y si es que lo meten De modo noche Pues ahí va a cambiar Totalmente mi opinión Porque de modo noche Va a ser otro pedo Ahí si se va a ver Distinto Se va a ver bonito Por los focos Y todo el rollo Pero bueno Ponen el mapa De modo noche Que para empezar En el trailer Que ellos pusieron En sus redes sociales Se ve que es de día Así que No me estoy haciendo Ilusiones De que lo metan En modo noche El pedo es que Hasta la derecha Se ven a dos personajes Uno de ellos Es el sargento Griggs Que es el que habíamos visto En la otra imagen Al medio Pero muy sombreado Por la neblina Del desierto Y todo el rollo Y al lado Vemos a la Charlie La cual tal Parece también Estará llegando En el pase de batalla Y es que como les decía El de la otra imagen Parecía un mercenario Pero no No es un mercenario Se trataba de la Charlie Y si sus cuentas No le fallan Pues estarán diciendo El lobito Falta un personaje Que pedo ¿Acaso solamente Vendrán Tres personajes ¿Cómo es esto posible? Este es un robo Y no sé qué Chalala Chalala Y no amitos Aquí estarán viendo La otra imagen Ahora sí Con ya todos los personajes Que hipotéticamente Tendría Este pase de batalla Por un lado Vemos a la Charlie Junto con este Personaje secreto Llamado Demir Y al ladito Vemos Al sargento Griggs Con un Mil slim De compañero Y es que sí Amitos amigos Hace un par de días Les habíamos subido En video Los personajes Que se han filtrado Y entre ellos Estaba el mil slim El cual Pues yo pensé Que iban a ir en lotes O suministros Porque normalmente Este compa Viene en ese tipo De cosas Pero al final Resulta que no Que lo tendremos En el pase de batalla Así que para todos Los que sean Fans de este compa Y que les guste mucho Pues salieron ganones Porque lo van a tener En el pase de batalla De una forma Bastante fácil De obtener Así que vaya Vito amigos Básicamente Estos serían Los personajes Obviamente También faltaría Ver las armas Que tendríamos En el pase de batalla Y todo el rollo Las cuales De igual manera Ya se filtraron Pero eso será Para otra ocasión Por mi parte Eso ha sido todo Recuerden que en este momento Me encuentro en directo Entre Vitorlandia Tampoco olviden Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos De dólar Para que cuando salga Mi libro Lo puedan comprar Y en fin Yo me paso a retirar Coman frutas Y verduras Y tomen Mucha mucha agua Adiós Gracias Gracias